Ayer el televisor Lo nuestro fue de una forma muy hermosa Abrazos, besos, caricias y otras cosas Yo nunca me imaginé que esto cambiaría Pero con el tiempo todo, todo cambió, ya cambió A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso La historia se repitió Corrí detrás de tu amor, te entregué mi vida Hoy no sé qué voy a hacer Yo vivo como el rato, no encuentro salida Lo nuestro fue de una forma muy hermosa Abrazos, besos, caricias y otras cosas Yo nunca me imaginé que esto cambiaría Pero con el tiempo todo, todo cambió, ya cambió A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso A mí ya me pasó lo que al rato no quiero queso No quiero queso No quiero queso No quiero queso No quiero queso